Nadie me cae ganando, que los gileras sigan mamando Seguimos pensando en pegarlo, milagres todos laburando Somos menos pero haciendo tanto, cara nueva no quiero en mi bando Quiero ver a mi chico no nando, por lo que David va a estar mirando Lo que nadie me dio estoy ganando, que los gileras sigan mamando Somos menos pero no hay problema, dividimos porciones Mamando en un nuevo plan B, tenemos hambre y ahora son listos negocios de pan De bendiciones pa' mi familia, todo lo que hago solo es por mi madre No confío en nadie, no estoy pa' nadie, frío el corazón y fría la sangre Como el otro no nos damos el último mal, gastar el time Dejamos de buscar lealtad y amor donde no hay Cuando hay intereses de por medio todos ellos están Pero si tocan las malas son pocos los que quedan Firme como hormigones que tengo otros códigos Tan real y real que ni uno de ellos anda conmigo Fruto del esfuerzo lo que tengo me lo gane yo Voy a hacerme rico cantando aunque quede afónico Pensando en pegarnos, milagres todos laburando Somos menos pero haciendo tanto, cara nueva no quiero en mi bando Quiero ver a mi chico no nando, por lo que David va a estar mirando Lo que nadie me dio estoy ganando, que los giles la sigan mamando Seguimos pensando en pegarnos, milagres todos laburando Somos menos pero haciendo tanto, cara nueva no quiero en mi bando Quiero ver a mi chico no nando, por lo que David va a estar mirando Lo que nadie me dio estoy ganando, que los giles la sigan mamando Gracias Bueno